Sí, bueno, fíjense que en mi caso, pues no he tenido ningún tipo, digamos, ni de amenaza y bueno, pues en este caso no cuento yo con ningún tipo de seguridad. Ahora sí que, como dice el presidente, más que la del pueblo. Entonces, esa es nuestra seguridad, estar con la gente y con el pueblo. Pues nosotros estamos enfocados en lo que viene siendo esta gran cruzada, porque más que una campaña es una cruzada, sí, por seguir trabajando, por seguir sensibilizando. O sea, una campaña no se reduce a mes y medio de propuestas y de llegar un día con una boleta electoral. Esto va más allá, eso solo se materializa a un acto institucional. Por el compromiso va más allá. La confianza no se puede traicionar en una boleta. Esto tiene que ir más allá de un día de elecciones. Entonces, y es en lo que estamos trabajando en las colonias. Hoy tengo la oportunidad, pues no solamente de decirles qué queremos hacer, sino que la gente ya sabe qué somos capaces de hacer, lo hemos demostrado. Y bueno, ustedes saben, tan solo temas legales muy complicados que tuvimos con la ex-concesionaria y que lo sacamos adelante, que seguimos trabajando. Y bueno, pues ya la gente finalmente sabe si damos resultados o no. nos puede poner en una balanza y finalmente pues la gente es la que va a decidir, ¿no? ¿Te doblaste como en el 95? Yo no me doblé, agarramos al toro por los cuernos y vamos a seguir trabajando intensamente.